El Teatro de Cancún al parecer verá antes de un año la primera obra, luego de que las autoridades planean echarlo a andar. El director de Cultura Alejandro Ramos manifestó que después de una verificación al predio se pudo conocer el estado en el que se encuentra. Se están haciendo levantamientos en cuanto a la situación que guarda la obra. No se hablaba mucho de que se habían exprimido algunos daños por cuestiones de un incendio que sucedió hace muchos años. Ya la información que tenemos es que no tiene daños la obra, que la obra se puede reiniciar sin ningún problema y estamos en espera de que los equipos de trabajo de obras públicas nos terminen de hacer levantamiento en cuanto a instalación eléctrica, la mecánica teatral, todo lo que falta de obra, de obra negra y acabados para presentárselo al patronato y el patronato ya pueda retomar su labor que era conseguir los recursos para continuar y terminar la obra. El recinto nunca vio una obra de teatro ya que durante su construcción no se terminó la obra hace más de 10 años, lo que dio como resultado que fue un elefante blanco con recursos millonarios que se tiraron a la basura. Cuando terminemos la obra yo espero que en no más de un año podamos estar disfrutando los cancuneses de esta importante instalación, de este teatro que tanta falta nos hace y que seguramente marcará una pauta en la historia de nuestra ciudad para poder decir que Cancún también tiene teatro y está a la altura de las grandes ciudades y por supuesto para disfrutar de todos los que aquí vivimos y de todos los quintanarruenses. Ahora se espera que el teatro sirva a los cancuneses como un espacio de cultura que tanto adolece, por lo que se espera que en menos de un año se termine la obra. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.